Hola, quieren ver qué es la Expo Manualidades, pero esta vez la veremos a Expo Manualidades. Si no, veremos una tienda que es fantástica. Yo la he visto, por ejemplo, en su sitio web, que es www.taizul.com. Acompáñenme a verla. Acá tenemos primeramente su panel. Esta está ubicada. Estamos en la Feria Expo Manualidades Internacional 2023. Que está al lado del Real Plaza. Empecemos. A simple vista vamos a encontrar a esta tienda. Así que, busquémoslo. ¡Wow! Ya la he visto. ¡Súper rápido! Vamos a pasar un momento. Veamos estos co... Estos... Dice, muebles de diseño de la marca. Proyecto 3A 9. ¡Wow! Miren, queda tan hermoso que es todo. Me encanta. Y tiene sus propios carteles. Tenemos muchas más cosas. Tenemos algunas muestras. ¡Qué bonitas! Voy a ver. Esta me encantó. Está súper hermosa. Acá hay esténciles. ¡Wow! ¡Cuánta variación de esténciles! ¡Ay, qué linda! Hay pinceles. Un banner que da súper bonitas. ¡No! Me creo que hay un montón de cajas muy bonitas. Y moldes tan bonitos. Tenemos pinceles, pinturas, más cajas. Hay tipo cartulinas, papeles, más moldes, algunos sellos. También hay esos papeles que son muy bonitos. Acá hay telas. Más telas, algunos bordes. Unos dijes. Acá hay muchas cosas. Me encomien todas las telas y pinturas que hay aquí. ¡Qué bonito! Nuestra mía, luz mía. Nuestra mía, luz mía, que es de pintado. Podemos ver aquí el bordado. Bordado. Acá tenemos la muestra. Miren qué belleza de cosas que tenemos por aquí. Hermosa. Hermoso, hermoso, hermoso. Todo perfecto. Tenemos algunas más cosas. Decoración de cajas. Avancemos un poco más. Y llegamos hasta aquí. Casi al fin. Miren esto. Aquí. Es cerámica en frío. Muy bonito. Acá hay trabajo. Hermoso. Gracias.